Tocando mi tambor Ahora escucharemos atentos las indicaciones de la maestra Para trabajar con nuestro cuerpo Toca niñito, toca, toca tu tambor Toca niñito, toca, toca tu tambor Muy bien, primero tocaremos con nuestras manos la cabeza Muy bien, toquemos Un, dos, un, dos, un, dos Toca niñito, toca, toca tu tambor Toca niñito, toca, toca tu tambor Ahora dando palmas en las rodillas Muy bien, un, dos, un, dos, un, dos Sigamos, un, dos, un, dos, un, dos Toca niñito, toca, toca tu tambor Toca niñito, toca, toca tu tambor Muy bien, ahora nos toca trabajar con los pies Un, dos, un, dos, un, dos Sigamos, vamos, un, dos Toca niñito, toca, toca, toca tu tambor Toca niñito, toca, toca tu tambor Toca niñito, toca, toca tu tambor Ahora daremos palmas Vamos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos Muy bien, toca niñito, toca, toca tu tambor Toca niñito, toca, toca tu tambor Y ahora dando palmas en las rodillas Y ahora dando palmas en las rodillas Y ahora dando palmas con mi compañero Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos Siganos, un, dos, un, dos, un, dos Muy bien Toca niñito, toca, toca tu tambor Toca niñito, toca, toca tu tambor Ahora cada uno tocará libremente su tambor Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos Sigamos, un, dos, un, dos, un, dos Muy bien, hemos tocado nuestro tambor ¡Gracias!